Primera Mano es presentado por Tigo Cabal. Lo sabes desde siempre. Cuando pasas tu cabal, pasan cosas buenas. Cooperativa Capiatá, al servicio de la comunidad. Muy buenas noches. Iniciamos de primera mano. Nuestro jefe y conductor, Carlos Baez, sigue de vacaciones. El siguiente miércoles ya va a estar con nosotros. Y yo ya les saludo a los compañeros. Andrés Riquelme, ¿qué tal? Hola Estela, ¿cómo estás? Bienvenida, Damián. Gracias. Alfredo. Buenas noches, Estela, ¿cómo estás? Te quedaste solito el miércoles pasado. El miércoles pasado me dejaron solo, sí. Cumpliste el sueño del programa propio. Sí. Pero bueno, reconfortado con la vuelta de por lo menos ustedes dos, aunque el comandante todavía siga paseando por el mundo. Sí, todavía. Gracias a él por lo menos. ¿Se fue? ¿Por lo menos? Un mes, un mes y medio, por lo menos. Por lo menos ustedes dos. Y viene así sonriente, fresquito, sobre todo. Bueno, nosotros también ya iniciamos el programa con nuestro primer invitado de la noche. Estamos aquí con el doctor Nicanor Duarte Frutos, ex presidente de la República, ex senador vitalicio, ex senador activo. Ex me meté, ex me meté. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Y buenas noches, Estela, buenas noches, Alfredo, Andrés. Un placer estar acá. ¿Qué tal? Bien, muy bien, excelente. En broma y en serio. Ex senador vitalicio, ¿ya podemos decir o no? No, la senadoría vitalicia es un cargo absolutamente honorífico. Mire que el senador vitalicio no forma parte del senado. Artículo constitucional que establece el senado está integrado por 45 miembros titulares y 30 suplentes. Ni siquiera hace una alusión a la senadoría vitalicia. El senador vitalicio no forma parte del funcionamiento del senado. No tiene deberes, no tiene obligaciones, tampoco atribuciones. Puede irse, no irse, no pasa nada. No hay ninguna sanción, ninguna obligación. Y todo esto desnuda, revela que ser senador vitalicio es ser portador de un cargo absolutamente honorífico. Guasmosi habrá jurado no sé hace cuántos años. Nunca asistió. El senador vitalicio no forma parte del funcionamiento del senado. Por lo tanto, uno puede ser senador vitalicio y eso no quita derechos. Una afirmación no puede implicar restricciones. De ninguna afirmación se puede extraer limitaciones o restricciones. Esto es una cuestión de hierro en la lógica, en la ansiología, también en la lógica jurídica. Por lo tanto, yo ya fui senador vitalicio y me dieron, por lo visto, siempre me tienen como senador vitalicio. Fui embajador y según el Congreso sigo siendo senador vitalicio. Pero ahora ya tampoco va a ser senador activo. ¿Cómo se entiende este canje, por llamarlo de alguna manera, que le ofrece el presidente electo de dejar, diríamos, inactiva su banca como titular? ¿Y usted será titular de Itaipú después del 15 de agosto? De Yesureta. Perdón, de Yesureta. Primero, existe un error otra vez de apreciación y de concepto. Yo no puedo canjear lo que no tengo. Yo no tengo la senadoría activa. Si yo hubiese sido juramentado, estaba ocupando mi banca como me corresponde, lamentablemente, una arbitrariedad espantosa me impide, ahí sí tendría que haber renunciado para ocupar la dirección de una binacional, porque había necesidad, y así establece la Constitución, de renunciar para que suba mi suplente. Porque el senador activo sí es parte del funcionamiento del Senado, integra comisiones, construye mayoría, tiene salario, es funcionario público, y obviamente tiene que renunciar un senador activo para ocupar la dirección de las binacionales. En mi caso, yo no he sido lamentablemente juramentado, no me incorporaron en el Senado, no soy senador activo, no soy nada en este momento por una arbitrariedad, salvo la senadoría vitalicia, que ahí está, nada más que eso. Pero más allá de este laberinto jurídico, a donde nos llevó esta interpretación de la Constitución y su redacción bastante confusa también. El hecho político es que usted involuntariamente, o involuntariamente para, incluso para Ñetete, fue metido en un combo que apuntaba más bien a Cártes, ¿no? Incluso Cártes en un discurso ayer, de manera bastante poco académica, por decirlo menos, dijo que le dijo a usted, a vos te van a cagar porque me quieren cagar a mí. Disculpe la audiencia, pero fueron las palabras usadas por el presidente. En realidad no fue un lenguaje estético, pero traducía... La consecuencia es igual. Traducía en cierta manera lo que la gente pensaba. Porque la gente decía, si jura Nicanor, jura Cártes. Y es para mí otro error en el campo político. No hay lógica. Un acto no necesariamente genera otro acto idéntico. No porque yo haya jurado, o podría haber jurado, o porque me dejaban jurar automáticamente como una cuestión matemática y lógica, o lógica, Cártes juraba, porque él necesitaba un escenario distinto posteriormente. Pero estas son las cuestiones de nuestra política criolla que lamentablemente terminan socavando la confianza, la imagen que tiene la sociedad de nosotros, los dirigentes políticos. Y es un tema que genera, obviamente, en algunos sectores un hartazgo. Porque no es concebible en ninguna sociedad básicamente republicana que los fallos de la Corte, de los tribunales, finalmente no sirvan y prime el criterio de un presidente de un poder del Estado que sin consultar ni siquiera al Pleno se pasa por donde mejor la gente se imagina los fallos de la Corte y de los tribunales. Eso es absolutamente inconcebible. En cualquier sociedad que pretende cabalgar sobre la división de poderes, sobre un Estado de Derecho, sobre el respeto a la soberanía popular, sobre la resolución de conflictos en sede competente jurisdiccional, como ocurrió en el caso nuestro. Pero bueno, yo soy político en el sentido de que tengo una vocación de lucha, de seguir construyendo un espacio desde el cual podamos hablar, podamos conversar, podamos discutir y servir a la comunidad. Doctor, usted, me imagino, me imaginé yo en el momento que le negaban ese derecho adquirido en las urnas, me acordé del 98, del 2008, cuando usted decide no impugnar la candidatura de Fernando Lugo, después pierde y la entrega, teniendo algunas voces disonantes en ese sentido, le entrega democráticamente el poder, y bueno, viene él y pasa lo que pasó. ¿Le vino a la mente todo eso en ese momento? Sí. En realidad, yo no me arrepiento de la decisión que tomé en aquel entonces. No fue la primera vez, cuando me dijeron mis correligionarios, mirá que Osvaldo Domínguez nos puede ganar las internas, él es argentino, se estaba resolviendo el tema en tribunal electoral. Hubo una consulta al entonces presidente del partido, que estaba en una interna dramática con Osvaldo, un hombre muy querido en el país, y para más nuestro querido presidente, que hoy cumple 116 años, el Olimpia. Yo les dije a los amigos que prefería ser candidato a presidente de mi partido, resultado de una lucha vibrante, y que esa lucha vibrante necesitábamos para tener legitimidad y respeto. Y que si excluíamos a Osvaldo, por más argentino que fuese, nuestra legitimidad se iba a debilitar. Pero y Catuña nega nada, y se mandó a por amigos muy valiosos, muy importantes en el partido hasta hoy. Y yo les dije, y bueno, no es la primera vez, cuando ocurre el tema Fernando Lugo, también la constitución, inclusive es mucho más clara la constitución de lo que dice el artículo 189, porque ahí es una cuestión casi taxativa, ministro de la iglesia, no podrán ser candidato a presidente. Y tal vez fue un error, pero yo soy un republicano y soy un demócrata. Puedo tener muchos defectos, puedo tener brotes autoritarios, como quiera llamárselo, pero siempre he respetado, inclusive el pronunciamiento de la sociedad civil. Y esperaba que la voluntad popular determine quiénes iban a ser nuestros representantes. Y me opuse a la impugnación de Lugo, inclusive me llamaron de patria querida. Persona del primer nivel de patria querida me pide que nosotros impugnemos la creación de ellos. Entonces, el coloradismo tenía que hacer el trabajo sucio. Y no lo hicimos, y bueno, la gente ya sabe el resultado. Y obviamente, Fernando Lugo no tiene ninguna conciencia democrática, ningún respeto a su palabra, porque cuando la enmienda estaba en discusión, ¿cuál era el discurso de Lugo, de Carlos Pirisola y otros? Que se respete la voluntad popular. La soberanía popular tiene que decidir. Finalmente, pisotea, desprecia, o ya, hey, o yeguarú la voluntad popular para excluirme a mí de una banca que legítimamente me corresponde. Pero seguiremos luchando. Lo que no te mata, te hace fuerte, decía Nietzsche. Como sea que fuere, ¿quién sabe qué haya dicho? Como sea que fuere, es probable que su nombramiento en Yacyretá sea el cierre de este gran conflicto y obtenga el acuerdo del Senado un poco por el hartazgo de la gente, de un conflicto que se alarga demasiado. Y otro modo, porque también es dar por cerrado, ya lo dijo el propio Cártez en su discurso, hasta acá llegó mi dignidad. Cuando quise decir, hasta acá llegó mi paciencia. Sí, tiene un límite. Bueno, sí. No, decía, ah, usted estuvo por encima de eso, del cargo de director de una binacional, fue presidente de la República, y ahora va a estar en un cargo donde va a tener que negociar con Macri. Usted fue embajador en Argentina con el gobierno K, debido a estar preso. ¿Cómo puede interferir ese tipo de relacionamientos personales y políticos con las negociaciones que vienen? Bueno, yo con Macri tengo buenas relaciones. Yo soy socio del Boca Junior. Ah, sí. Y mi hijo Pacundo, cuando estábamos en Buenos Aires, era parte de la escuela de fútbol del Boca Junior. Y no solamente eso, sino que ya nos conocimos cuando él era jefe de gobierno de Buenos Aires. Y podemos conversar. A mí me tocó, obviamente, dirigir dos binacionales de manera indirecta como presidente de la República. Yacineta, terminamos las obras civiles, termina mi gobierno, a través de un acuerdo muy importante que se llamó el PTI, el proyecto de terminación de Yacineta. Todas las obras que hoy están en el sur, encarnación, las hicimos nosotros. Terminamos prácticamente, faltan algunas horas ahora, el ferrocarril, están terminando el estadio de la liga encarnacena, pero el 99% de las obras importantes terminamos en nuestro gobierno. Y cuando yo me fui de embajador, Paraguay estaba aislado, fue aislado casi más de un año por el tema de la caída del lugo. Y tuve que ir a negociar y recuperamos lo que no se pagó en todo ese tiempo en que Paraguay estuvo excluido, casi 230 millones de dólares como embajador. Y con el Brasil nosotros habíamos eliminado el factor de ajuste, que era una doble tasa de intereses que se pagaba después de la dolarización de la deuda de Itaipú con Petrobras. Nosotros eliminamos la segunda tasa de interés. Imagínense, Itaipú pagaba una tasa de interés del orden del 5,5% y a esa tasa de interés se sumaba la inflación norteamericana sobre el saldo final anual. Y eso, si es que no eliminábamos con el presidente Lula en el 2007, tal vez no se iba a pagar la deuda totalmente en el 2023. Todas estas cosas no tuvieron mucha resonancia mediática porque evidentemente fueron emprendimientos y logros de un gobierno colorado y más todavía en el 2007 cuando estábamos ya en plena campaña electoral y nosotros éramos la encarnación más visceral de la monstruosidad política. Entonces, vean, ¿dónde hay cuáles? ¿dónde hay cuáles? ¿dónde hay cuáles? Presidente, vamos a continuar. Vamos a continuar con este tema porque no es tan fácil lo de la designación de Nicanor ante el Yasireta porque tiene que tener el acuerdo del Senado y hoy este honor colorado ya decidió no darle el voto. Así que vamos a seguir charlando de este tema después de esta breve pausa. ¿dónde hay cuáles? ¿dónde hay cuáles? Bueno, continuamos con el doctor Nicanor Doate Frutos. Recordemos que la designación de los titulares de las binacionales tienen que tener el acuerdo del Senado. En ese sentido, como el destino de Nicanor está atado al destino de Cártez y viceversa, si se le designa a usted titular de Yasireta en cierta forma sería como un tiro de gracia a la disputa por la senaduría activa porque si lo nombran a usted significa que usted no es senador porque los senadores, los legisladores pueden pedir permiso solo para dos cargos para ser ministros o diplomáticos. ¿verdad? Sí. Me nombren o no me nombren yo no soy senador activo. El senador activo es el que tiene que pedir permiso para ocupar ministro, para ocupar un ministerio, para ocupar una embajada o para ir a una entidad binacional debe renunciar. El senador activo ¿por qué? Porque tiene deberes, tiene obligaciones, tiene salario, forma parte de comisiones y tiene un suplente. Sí. El senador vitalicio no tiene suplente, no tiene nada, no tiene obligaciones, no tiene atribuciones, nadie le puede sustituir. Si yo fuera senador activo y renunciaba para ir a la entidad binacional tampoco era la muerte, digamos, de la posibilidad de juramento de cartes porque si ese fuese el caso ya me aceptaron ser senador activo y estaba renunciando para ir a la dirección donde ya se le está. Y en el caso en el cual yo estoy tampoco liquida o tampoco es una sepultura de la posibilidad de que cartes jure porque yo no estoy renunciando a la senadoría activa ni tampoco estoy renunciando a mi derecho a disputar una banca porque en mi caso la senadoría ni siquiera es una banca en expectativa. En expectativa hubiese sido si Lugo nos convocaba a Mirta. A Mirta. Mi banca ni siquiera no es que me sacaron mi banca la entregaron a otra persona. Yo ni siquiera tengo una banca en expectativa. O sea... Honor Colorado dice que si no le va a apoyar y solo lo va a hacer si usted renuncia a su banca. ¿Y cómo voy a renunciar a algo que no tengo? Yo no tengo la banca de senadores. Que me hagan jurar y... A lo mejor renuncio. Y a lo mejor renuncio, ¿verdad? Me llamaron los amigos. Muchos no quieren que me vaya a Yacenetá y me llaman inclusive desde el equipo de Añetete yarecota la voto. Ese. Aninde, yapurati. Ahora cae yarecota la voto. A 21 días, me acuerdo cambiando la escena. Hace 10 años que me dicen eso, ¿verdad? Entonces, eh... Yo creo que... Eh... Honor Colorado puede tomar la decisión a mejor la pareja. Pero bueno, eh... Yo creo que vamos a tener los votos para... para el acuerdo. Es decir, doctor, así como están las cosas, usted va... Supongamos le dan el acuerdo, va a Yacenetá y por algo de motivo de aquí a dos años, tres años, usted sale de Yacenetá. ¿Usted entiende que sigue teniendo vigente el derecho de tener la banca de la senaduría activa y lo único que debería darse es la cantidad de votos necesarios? ¿Necesarios? No, estando en el... estando con... estando en la entidad binacional Yacenetá y me dicen que hay... En ese caso tendría que renunciar Yacenetá. Esa es mi conversación con el presidente, Mario Audo Benítez. Si hay votos, yo me voy al Senado. Si no hay votos, voy a colaborar con el presidente en el lugar que él decida porque soy un servidor público. Yo soy un hombre de Estado en el buen sentido de la palabra. Toda mi vida, toda mi carrera política cabalga sobre la administración de la cosa pública, el manejo de la conflictividad social que es inerradicable, que es la política, la construcción de consenso, el debate y todo eso forma parte de mi vida, de lo que yo sé hacer y entonces vamos a estar en Yacenetá si finalmente ese es el destino y si hay la posibilidad de jurar, juraremos. Pero yo debo confesar que por la mezquindad, por el egoísmo y por muchas otras razones, no veo ninguna posibilidad que me den los votos para jurar como senador, ni a Cártez y menos a mí. Porque esta es la cultura política paraguaya que está atravesada por el antagonismo estéril, por la eliminación del otro distinto, negándole los espacios, manipulando las leyes, instrumentando el poder. Eso es lo que realmente nos ha perjudicado en el país y ha degradado a la dirigencia política al extremo que muchos actores que no están en la política pueden seguir desplazando a los dirigentes políticos más activos como vemos hoy en el Senado figuras nuevas, pueden haber presidentes de la República sin ninguna militancia por el hartazgo que la sociedad tiene a la militancia política. Ahora, perdón Estela, para poder seguir el diálogo cuando nos haremos por sentado que le dan el acuerdo y está en Díaz Heretá como director. ¿Qué cambios puede esperar la población paraguaya con respecto a las políticas de las binacionales si usted está ahí? Y me refiero que, bueno, desde un extremo que algunos directores se comportaban como auténticos virreyes de la política nacional y otros intentaron vanamente despartidizar, reorientar los gastos sociales, otros ni siquiera se interesaron por la renegociación. ¿Qué se puede esperar de aquí a los próximos años si Nicanor está en Díaz Heretá? Primero, tenemos que negociar con la Argentina no desde el lugar de la subalternidad. Nosotros no somos un país subalterno de Argentina. Nosotros tenemos que tener un peso político y un peso moral para negociar con Argentina. El peso moral no tenemos, doctor, desde el momento que los argentinos dicen si hay mil funcionarios del lado argentino, hay dos mil funcionarios en el lado paraguayo. Efectivamente, ese es el tema respecto a la cuestión a la cuestión del personal que evidentemente tenemos que ver cómo podemos ir reduciendo. Pero el grave daño al país puede darse por otra vía. Por ejemplo, los precios de la energía eléctrica, las grandes licitaciones que se sobrefacturan. ¿Por qué nosotros suspendimos a Ñacuá? Porque si hay alguna experiencia de nuestro gobierno, yo en el 2000, fines del 2006, unilateralmente ordeno la suspensión del proceso licitatorio a Ñacuá. Y eso está en los diarios, está en los registros. Recuerdo inclusive que Leila Rachid me dice no, no podemos tomar una decisión unilateral, hay que comunicar primero al gobierno argentino, vaya usted canciller, anuncie que esto está abortado, que la licitación se cierra o si no, yo voy a hacer el anuncio y usted se va, señora canciller. Se va, hace el anuncio, obviamente no se quiere ir y anuncia que suspendemos a Ñacuá. Renegociamos la terminación de Yacuá. No es fácil, pero vamos a luchar para que el Paraguay reciba mayor beneficio y seamos no un país sualternizado por Argentina, sino socio estratégico en el marco del desarrollo de los pueblos de la región y de una política energética que le permita al Paraguay avanzar en muchas obras porque los estudios hoy nos indican que en 10 años con este crecimiento del consumo de energía, con el crecimiento económico que podemos sostener y los procesos de industrialización en marcha, en 10 años estaríamos consumiendo totalmente la energía producida por Itaipu, Yacetá y Acaragil. Entonces, hay que ver si Añacuá en qué condiciones se puede hacer. Obviamente, los procesos licitatorios se vienen impulsando de la era de González Máquiz, Lugo también, nosotros suspendimos, Lugo intentó avanzar y hoy ese proceso licitatorio casi está por adjudicarse. Añacuá. Y sí, porque avanzó mucho en este gobierno. Doctor, también está Itácora y Tatín que tenemos que hacer, está Corpus que tiene un veto de la provincia de Misiones que hay que levantar, tenemos que pensar en la represa inclusive del Ipané, si es que nosotros queremos avanzar hacia un proceso de industrialización, pero eso también depende y con esto cierro de la matriz productiva, tenemos que también discutir cuál va a ser realmente nuestra matriz productiva, vamos a seguir siendo un país agroexportador y bueno, entonces señores tenemos que vender toda la energía que producimos a la Argentina o al Brasil porque el problema no es que estamos vendiendo porque se nos antoja, lo que pasa es que nuestro consumo todavía no es fuerte y nos sobra energía que producimos porque somos un país agroexportador y no tenemos una mirada política de construir un gran acuerdo entre el capital privado, el sector privado, el sector público y avanzar en un proceso de industrialización un valor agregado a nuestra materia prima mientras no seamos un país industrializado donde vamos a usar nuestra energía más a ver que ya vendeta la energía con negatilla y con tain y me vaya a vender entonces ni antego ya incentivante y proceso de industrialización de manera de que aquí a 10 años la energía que producimos nos haya permitido un avance en un proceso de industrialización de generación de empleo estable de incorporación de una inmensa juventud en el mundo de la producción pero la patria agroexportadora antes ya yocota antes ya pensaba en emitir procesos de industrialización la pregunta es que haremos de la energía que venimos produciendo vamos a seguir hablando de este tema porque acá hay una diferencia ideológica entre Nicanor y el presidente electo que ha dicho más de una vez que no modificará los impuestos pero vamos a seguir hablando de ese tema yo no estoy hablando del impuesto de la matriz productiva pero la matriz productiva implica también una modificación en la estructura impositiva pero vamos a seguir hablando de eso a la vuelta de la falta hay algo en vos que te impulsa a no parar hasta alcanzar tus sueños eso que te apasiona a seguir avanzando eso que está destinado a ser una realidad sea tu familia tu negocio tus sueños y todo lo que te gusta estamos junto a vos en todo lo que te mueve mientras avanzas y disfrutas la vida Tigo bien retornamos de primera mano este ya es la última parte con el doctor Duarte Frutos luego tenemos otro invitado doctor Duarte Frutos ¿usted está de acuerdo con el acuerdo que logró Cartes con Macri estas notas reversales que ya están aprobadas por el Senado y que ahora está en discusión en la Cámara de Diputados básicamente hace alusión al ordenamiento económico y financiero equiparación de cargos de director ejecutivo y con gestión paritaria que los detractores dicen eso ya existía luego que por debilidad de Paraguay nomás no se lograba y con este ordenamiento económico y financiero se admite diríamos una deuda que la oposición sostiene que no existe ¿cuál es su opinión sobre estas notas reversales que siguen en discusión en el Congreso? Yo creo que podemos empezar a negociar con la Argentina a partir de este documento en todo caso este documento debe ser el piso de negociaciones que necesitamos hacer por ejemplo la deuda nosotros ya en nuestro gobierno hicimos un acuerdo con esto hay una deuda evidentemente fue un aporte y el gobierno de Videla la dictadura de Videla había establecido por decreto una deuda de 18 mil millones de la binacional pensábamos que en la democracia eso se iba a suprimir y ocurre que el presidente el presidente del radicalismo Alfonsín Alfonsín resprenda y saca un decreto en el mismo tenor con una deuda de la entidad binacional al tesoro argentino de casi 17 mil millones en 1995 ante la crisis económica y prácticamente Yasseretá era inviable Menem plantea la privatización de Yasseretá hay un artículo espectacular de Canese sobre ese momento de Yasseretá una entrevista que le hacen a Canese en uno de los diarios que yo tengo en los archivos no recuerdo la fecha entonces Yasseretá tiene una historia muy compleja y tenemos que seguir discutiendo la cogestión más que la cogestión que Argentina pague al contado las facturaciones cada mes que es lo que establece hoy este acuerdo que para mí es un paso importante Brasil es un pagador por facturaciones cada mes Argentina no paga Argentina le envía si debe 100 millones de dólares de repente transfiere 7 millones de dólares o se anota no hay un ordenamiento este acuerdo yo no 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 conozco muy bien cómo se llevaron adelante las negociaciones pero yo creo que tienen algunos artículos que pueden servir de punto de partida para avanzar en los grandes acuerdos para mayor beneficio para que seamos con Argentina reitero socio estratégico para el desarrollo común de nuestros pueblos entonces eso va a depender de las negociaciones políticas de quienes vamos a defender los intereses de nuestro país porque más allá de la diplomacia nos queda el camino de la violencia yo creo que tenemos que conversar negociar tener argumentos y defender la soberanía energética defender la producción futura de nuestra energía e incentivar al sector privado a un mayor proceso de industrialización para que consumamos nuestra energía y podemos generar mayor empleo de lo que tenemos yo no estoy en contra de la matriz agroexportadora yo estoy diciendo que paralelamente a nuestro modelo agroexportador también podemos avanzar hacia un proceso de industrialización porque un proceso de industrialización es lo que va a permitirnos el desarrollo científico tecnológico que las universidades sean importantes que CONACYP tenga plata para la investigación y creo que desde la entidad binacional de ACERETAN nosotros podemos financiar gran parte del desarrollo científico tecnológico con acuerdos con las universidades porque esa también la mirada del presidente Mario Abdo Benítez que no podemos tener CONACYP con investigadores mal pagados CONACYP es la estrella en Bolivia ellos tienen satélites tengo Pandorga Bellanguejina entonces no tenemos que entender de que la educación la ciencia la tecnología son factores fundamentales para que queremos las dos represas si solo vamos a generar energía barata para los otros países tenemos que negociar mejor que primero avancemos en una estructura productiva que nos permita consumir nuestra energía segundo que los recursos invirtamos también fundamentalmente en la ciencia fundamentalmente traigamos nuestros investigadores paguemos bien a nuestros cientistas ¿por qué? a nuestros científicos porque he visto una feroz entrevista que no sé si la gente vio que le hiciste a Gerardo Blanco un joven yo seguí y a Cecilia no recuerdo en la peña y a Mosas y a Mosas que hablaban de toda una investigación en el campo de la producción de energía como podemos vincular con el desarrollo con la industrialización apoyado por CONACYP apoyado por CONACYP precariamente que tal si podemos darle mayor instrumento científico tecnológico mayor trabajo de campo que tal si la unión industrial paraguaya invierte un poco también en CONACYP porque en China la gente dice tenemos que ser como China tenemos que ser como Tailandia tenemos que ser como Singapur Singapur hay que preguntarle que hacen los empresarios y que hace el estado ahí cómo se invierte cómo se sostiene la ciencia si se sostiene con una matriz impositiva del 13% o si la matriz impositiva de Nueva Zelanda es del 40% porque llegó a leer a diario tenemos que desarrollar el modelo educativo de Nueva Zelanda de Singapur y bueno y cuál es la capacidad de financiamiento que tienen esos estados cuál es la responsabilidad social de los grandes empresarios cuál es la responsabilidad social del estado cuál es la matriz impositiva la carga impositiva en esos países bueno pero va a ser entonces la primera vez que se va a direccionar hacia ese sector específico en los excedentes de Yesireta de Yesireta sí pero de Itaipú ya tiene nosotros lo hicimos pero también nosotros creamos los fondos sociales de desarrollo de Itaipú ya se le está en el 2003 va a tener mucho trabajo doctor y no sé si va a tener mucho trabajo pero no sé si va a tener tiempo de leer yo voy a leer y en ese sentido en ese sentido no yo le traje este libro porque quería que el autor me haga una dedicatoria porque alguna vez la biblioteca van a ser estudiada van a ser visitada por generaciones venideras y este es un libro importante que escribe Alfredo Boccia porque recoge la memoria de uno de los grandes pensadores del Paraguay alguien que vino de afuera vino de España hay una discusión del lugar de su nacimiento pero se instaló en el Paraguay recorrió algunos países escribió su primer artículo se llamó la verdadera política su primer artículo Rafael Barret Rafael Barret acá la novela de los Barret en realidad es un relato es una narrativa de lo que ha representado la familia de los Barret en el Paraguay en la literatura en la cultura y Rafael Barret va a denunciar las grandes injusticias sociales en un momento en el que Paraguay en el comienzo del siglo XX nuestros intelectuales se dedicaban más y nuestros escritores a reconstruir la identidad nacional después de la gran guerra después de el exterminio que sufrió nuestro pueblo y va a venir Rafael Barret un gran pensador un gran escritor periodista humanista anarquista en ese momento a denunciar por ejemplo la explotación de los yerbales la vida de los mensú va a escribir el dolor paraguayo va a pasar momentos difíciles por la historia política su expectativa de que en el Paraguay podría darse un proceso de institucionalización del Estado de manera mucho más rápida se ha ido desvaneciendo le toma en Asunción el golpe de Estado del Coronel Albino Jara contra Ferreira él tuvo que salir a la calle a salvar las vidas de personas heridas en un golpe militar que llevó aproximadamente 100 vidas y centenares de heridos va a inaugurar un periódico quincenal que se va a llamar Germinal que después le va a dejar al amigo porque sufre una enfermedad en aquel entonces muy grave la tuberculosis y va a morir joven en Francia abandona el Paraguay creo que en 1910 vive nueve años intenso en el Paraguay se casa con Panchita López Maíz que tiene varios tenía varios archivos se publicó varias de sus cartas de Barret tiene una hija que participó en la lucha guerrillera Soledad su hija se llama Yasa Induy que vive en el Brasil y yo creo mi querido Alfredo te felicito porque es rescatar la memoria no solamente de un escritor sino rescatar un pensamiento que necesitamos de vuelta poner en el centro del debate gracias la literatura siempre fue también un modo de expresión de la rebeldía de la felicidad de la angustia de la contestación a un orden eso ha perdido mucho la literatura actual pero me parece muy bueno que los jóvenes por lo menos se interesen por Barret y muchos otros escritores y mis felicitaciones Alfredo te agradezco por la dedicatoria porque yo creo que la política le hartó también a la sociedad para terminar doctor después se va a ir contento nuestro compañero pero doctor hace exactamente un año usted venía a este programa y rompió un silencio de muchos años político y eligió nuestro programa para hacerlo un año después un breve balance consiguió lo que quería no consiguió fue más de lo mismo en diez palabras usted que es capaz de resumir lo que digo puede parecer una jactancia o una petulancia otros dirán la soberbia ¿verdad? es muy difícil en el Paraguay que un expresidente logre reposicionarse políticamente sin estar en el poder y sin ser parte de los movimientos poderosos nosotros rearticulamos un movimiento recorrimos el país llegamos a rincones muy apartados y sentimos el cariño de nuestro pueblo yo cometí muchos errores también incurrí en actos de soberbia reconozco pero hay un pueblo que nos sigue recordando con cariño y sigue confiando en nuestras propuestas acá no solamente se privó a Nicanor de estar en el Senado aquí se privó que en el Senado circule una idea se plantee un proyecto de Estado un proyecto de sociedad no es que a Nicanor le negaron la banca reprimieron un pensamiento que nosotros instalamos en el partido no siendo parte de los movimientos poderosos acompañamos es cierto al presidente Mario Abdo Benítez fuimos un movimiento aliado honesto leal y trabajamos por su presidencia pero lo que se priva también al Senado es de un discurso de un pensamiento de un planteamiento que está en los libros que está en un libro que hemos escrito que yo creo les regalé alguna vez nuestra causa que es un poco la plasmación en un material impreso de todo el pensamiento que hemos desarrollado durante las internas coloradas entonces yo no digo que no hemos conseguido nada que no logramos nada más de lo mismo no creo que nos reposicionamos en la vida interna de nuestro partido somos la tercera fuerza sin nada sin estructura nuestro distrito fue la palabra nuestro distrito fue la narrativa la construcción de una identidad y la construcción de un sueño de un horizonte común ese discurso fue reprimido por Fernando Lugo que se dice progresista que se dice izquierdista no sabe lo que es ni progresismo ni ser de izquierda es un personaje lamentable por eso cayó como cayó doctor le agradecemos muchísimo su participación de esta noche le comprometemos que apenas tenga el acuerdo del senado acá vamos a hablar ya más sobre su proyecto de lo que va a ser en Yaceretá ojalá muchas gracias muy amable y buenas noches buenas noches muchas gracias en seguida nosotros retornamos con nuestro otro invitado bien volvemos acá de primera mano con Andrés Kelme Alfredo Boxia y nuestro segundo invitado de la noche Milciades Benítez apoderado del partido Patria Querida buenas noches buenas noches como estaban ustedes un placer estar aquí muchas gracias que tal Milciades muy bien muy bien Patria Querida cumplió su promesa electoral y presentó su proyecto de ley para desbloquear las listas y instaurar nuevamente el voto electrónico así es así es volvemos a insistir con una propuesta que fue la fundacional del en su momento Movimiento Patria Querida impulsada por Pedro Fadul que inició una campaña de recolección de firmas vía iniciativa popular para incorporar una modificación al sistema de elección de representación de nuestro país en su momento no se pudo conseguir en el primer intento la aprobación en la Cámara de Origen que fue en la Cámara de Senadores creo que faltaron dos votos en un segundo momento se consiguió la media sanción en diputados negociando un voto a la mesa directiva de Víctor Bogado si ustedes se acuerdan que fue bastante polémico porque el partido decidió jugarse la carta que tenía para conseguir empujar la iniciativa y en esta oportunidad volvemos a insistir con la propuesta electoral y creemos se llegó a aprobar la ley pero creo que Beto Federico Beto Federico y él presentó un proyecto alternativo que hasta hoy está dormido en la Cámara de Diputados me decía concretamente didácticamente para que la gente entienda un poquito en qué consiste podés detallarnos bueno a ver nosotros tenemos una limitación constitucional con relación a las listas abiertas no podemos aplicar las listas abiertas porque se exige la representación proporcional en primer lugar por lo tanto hasta donde nos permite nuestro marco constitucional es en avanzar a desbloquear la lista de los partidos políticos ¿cómo se hace? ¿qué significa eso? vamos a ver la práctica el elector va a ir al momento de sufragar y elige vamos a usar el ejemplo de Patria Querida ¿verdad? le interesa votar vamos a tomar la lista del Senado con la lista nacional va y vota por la lista 8 de Patria Querida al Senado y de entre los 45 candidatos al Senado de Patria Querida le da un voto preferencial a uno de los integrantes de esa lista a uno de los 45 supongamos el número de la Rasmussen entonces yo en Mil Cidades Benítez voy y voto por la lista 8 y le otorgo mi voto preferencial al Senador Rasmussen significa eso que tiene que ser el número 1 ¿qué pasa? primero se contabiliza según el sistema ADON y porque se exige el sistema proporcional cuántas bancas le corresponde a la lista 8 y se llega a la conclusión de que le corresponde una sola banca y luego de entre los 45 senadores de Patria Querida los candidatos se ve quién obtuvo la mayor cantidad de votos preferencial no necesariamente uno entra independientemente al orden al que uno estaba en la lista entonces el más votado preferentemente es el que ingresa a la Cámara entonces no importa el orden o sea hay un sistema medio mixto entre una lista cerrada pero a la hora de repartir las bancas van por preferencia exactamente en una lista cerrada pero en un segundo tiempo desbloqueada eso hace que el candidato número 45 en el cual normalmente hay buena gente también al fondo tengan las mismas chances de los que están en el orden ¿qué experiencia hay a nivel regional o mundial sobre una implementación como esa? nosotros a nivel local en primer lugar hay que decir que el sistema de lista cerrada no es el único utilizado en nuestro país si uno es socio de una cooperativa sabe que se usa listas abiertas uno puede elegir si hay 6 candidatos a miembros del consejo puede elegir 6 listas de cualquier lista candidatura uniluminal los que estuvimos en la universidad nacional sabemos que cuando votamos representantes no docentes ni siquiera se usa lista uno entra y elige el nombre que uno quiere y se utiliza en nuestro medio en otros estamentos un sistema de representación acá la diferencia pues en la cantidad o sea el problema se plantea a la hora de contabilizar los votos y esto por eso entiendo yo que ustedes incorporan el voto electrónico porque sin el voto electrónico es absolutamente imposible este escrutinio es más lento es mucho más lento te va a llevar 50 días un año te va a llevar no sé si un año va a depender mucho de la capacitación de los miembros de mesa que es algo depende de la dirección de calidad electoral ya no va a estar Iturburo pero la nuestra va atada a un proyecto en paralelo que se va a presentar que es el de las urnas electrónicas que les cuento que a nuestro criterio a la experiencia que venimos de patriaquería nos parece que en esta ocasión hay un recibimiento más favorable en los demás partidos incluido en los tradicionales ¿por qué? porque desde aquel del año 2003 a hoy se dio un fenómeno también de expansión de los movimientos internos en los partidos tradicionales e incluso los que fueron electos por los oficialistas digamos que tienen listados A, B, C, D, F tienen problemas de control en sus mesas en las propias internas entonces en realidad esos congresistas que fueron electos ya por prácticamente un sistema desbloqueado están interesados en la propuesta que está planteando patriaquería por esa situación en ese punto hace unos meses antes de que comience todo este tiempo electoral habíamos debatido y profundizado sobre el tema del voto electrónico y el único escollo que encontramos casi insalvable desde el punto de vista normativo fue el tema del escrutinio público que exige nuestra norma ustedes en su presentación ¿cómo salvan ese tema? en el caso de la una electrónica con la que imprime el ticket se imprime el ticket es un sistema que se usa la propiedad hay distintos tipos de máquinas digamos el estado va a tener que comprar las máquinas o alquilarlas o optar por una de las opciones que hay por él es por el sistema de impresión de ticket que te da la oportunidad de hacer el conteo manual pero a la vez la máquina ya hace un conteo que sería el TREP ¿verdad? que podemos formalizarlo un conteo oficial sujeto a una revisión al momento el juzgamiento si coincide con el conteo manual pero es con el sistema de impresión de ticket me da la impresión que ahora hay otro elemento que hace más factible que en el 2003 en el 2008 en el 2012 la reforma del sistema electoral y que en estas elecciones por primera vez se dio una sensación de inseguridad hasta antes de ahora a pesar del exceso de funcionarios y de los nombramientos politizados y de escándalos que se veían los resultados electorales no eran contestados en estas elecciones si bien los resultados fueron bastante ajustados a la a la realidad hubo críticas de todos los sectores hubo denuncias hubo sospechas y hubo desconfianza con lo cual lo único que le restaba de prestigio al Tribunal Superior de Justicia Electoral empezó a tamalear ahora ellos mismos son conscientes que algo tienen que hacer para recuperar esa credibilidad y quizás sea el momento adecuado para aprovechar y hacer cambios no solamente en estas cuestiones puntuales y tan sentidas sino un cambio de una reforma electoral mucho más amplia que nos dé un instituto que sea de nuevo creíble cambiando esta estructura que está monopolizada por los dos partidos políticos más importantes Así es nosotros ustedes son conscientes que durante el proceso electoral tuvimos batallas de transparencia dentro del propio proceso a nosotros siempre nos pareció que el TREP era una herramienta fundamental para la transparencia de las elecciones gracias al TREP es que la gente empezó a detectar de que yo le voté a una lista y me aparece cero votos ¿cómo puede ser eso? y en principio el TREP no iba a ser aplicado a las listas plurinominales por una decisión política del TSJD que al final se comprobó que no era una cuestión técnica porque cuando cuando hubo la decisión política sí que se pudo perfectamente pero durante todo el debate ellos decían no porque en realidad son muchas actas pero cuando hubo la decisión política al final se lo hizo lo que indica que efectivamente las decisiones en el máximo órgano jurisdiccional electoral de nuestro país se toman decisiones a base de tino político y no de tino técnico electoral y esto es algo que lo padecemos los partidos del tercer espacio y estamos sumamente de acuerdo con lo que acaba de decir usted en que la representación partidaria que hay en la conformación de la justicia electoral no solamente en el tribunal también en la estancia de juzgamiento inicial hace de que ellos prácticamente van a defender los intereses del partido político a que le propuso allí y no a que el derecho se aplique correctamente en las justas electorales yo le quiero dar un dato que es todavía preliminar porque nosotros no terminamos aún de analizar todas las actas electorales de las pasadas elecciones que nosotros queremos ponerlo al escrutinio público nosotros detectamos irregularidades en la suma total de votos en el 53% de las actas electorales ¿cómo es eso? voy a explicar a ver 53% en el 53% de las mesas hay diferencia en los totales de votos según candidaturas o sea en 14 mil actas es 11 mil 100 21 mil ¿pero vosotros es diferencia porque los miembros de mesa se equivocan al sumar el total de votos o porque hay diferencia en las actas de los partidos de variopinto lo más normal es que hay 101 votos en el senado y hay 98 en diputados o hay 105 votos en la candidatura a presidente y hay 98 en la candidatura al senado en al menos 2 mil 300 mesas esa diferencia es del 5% ¿dónde está el error? el error puede provenir del famoso voto que le cita puede provenir de la adulteración del resultado final realizado por los miembros de mesa es decir le agregan votos cruzados no 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 el total siempre tiene que coincidir si vas a formar la fila un boletín para diputados uno para senador uno para presidente entonces los números totales tienen que coincidir absolutamente no puede haber variación entre cantidad de electores al senado y cantidad de electores la suma de votos valios nulos blancos tiene que ser igual el total tiene que coincidir en toda la candidatura salvo que el elector se lleve a su casa de recuerdo una de las papeletas algo que también es complicado porque los miembros de mesa tienen que exigir la papeleta y si fuese así sería llamativo que el 50% de los electores haya llevado una papeleta a su casa ¿verdad? de eso de esa cantidad de 2 mil 300 la diferencia es superior al 5% superior al 5% en cada mesa o en el total en casi 2 mil 400 mesas la diferencia de total de votos entre diputados senadores o senadora y presidentes es más del 5% es decir el sistema es inseguro en cuanto al cruzamiento casi estadístico de lo que pasó en las últimas elecciones generales a Andrés que es especialista en estadística ahora como ahí también me aculpa que hacer de parte de los partidos porque la mesa ese es un problema más de la mesa que de la justicia electoral porque las actas se preparan en las mesas ante la presencia de los delegados de cada una de las agrupaciones políticas participantes sí exactamente los partidos políticos somos los jugadores pero hay un árbitro y nuestro árbitro es un árbitro que se pone una venda ciega que escucha que un jugador dice eh penal y ahí ve si toma una decisión o no la justicia electoral no se puede abstraer de las realidades nuestras ¿verdad? es un problema de la elección del sistema de la elección le pasó le pasó a Patriaquería le pasó a la UNAC le pasó a la Frente Guasú entonces evidentemente el sistema de representación por partido en el caso del tercer espacio hay que modificarlo y hay que hacerlo de manera urgente con carga pública a nuestro criterio el mutuo control que defiende la justicia electoral como sistema solo funciona para los partidos colorados y liberales a veces ni para el partido liberal no llenó las mesas en Asunción en las últimas elecciones Inicia de Bozo es un abogado y apoderado de general de Patriaquería en estas elecciones en la anterior también con otra ¿estás en Patriaquería desde el comienzo de la fundación desde la fundación el futuro de Patriaquería parece ser bastante mejor de lo que eran las últimas elecciones en donde no habían tenido representación legislativa como apoderado te pregunto ahora lo lograron porque consiguieron algunas figuras relevantes como candidatos pero esas figuras son simplemente un soplo de entusiasmo electoral o están sustentadas por un proyecto partidario que asegure que en las próximas elecciones el partido seguirá creciendo a ver originalmente Patriaquería como movimiento político trató de alzarse como una plataforma para que personas de la sociedad civil o de distintos ámbitos que sientan la vocación de hacer política encuentren un espacio en el cual puedan pugnar por cargos electorales con la cancha bien marcada digamos y era un espacio convocante y con el transcurso de los años como que perdimos un poco esa esencia en el año 2000 para estas últimas elecciones generales la mesa directiva del partido estaba encabezado por Miguel Carrizosa fue la que dijo vamos a dar un paso atrás los que estamos en la organización partidaria y vamos a volver a nuestros orígenes vamos a salir a invitar a la gente a que se sume a nuestro proyecto electoral para que podamos obtener resultados electorales acorde a lo que nosotros pensábamos nos merecíamos electoralmente en el caso de los seis legisladores que tiene Patriaquería cuatro están afiliados y dos no están afiliados es Fidel Zavala y Rocío Vallejo son los no afiliados el resto son casi fundadores son las figuras más preponderantes ellos hoy tienen vida partidaria normal participan de la reunión de la conducción ejecutiva se someten a lo que nosotros le llamamos la disciplina democrática así que yo creo que el futuro institucional del partido con los seis legisladores va a seguir hay otro proyecto aparte de estas listas desbloqueadas que Patria Querida va a proponer como parte de su agenda el de la urna electrónica el de modificar el sistema de composición de mesas queremos incorporar el de la carga pública y el también el transporte público gratuito para el día de las elecciones que ha tenido una variación importante en los últimos diez años que hay con la ejecución de la moto la ejecución de la moto es un fenómeno en el interior del país porque y eso hay que hablarlo incluso con los punteros de los partidos tradicionales antes era muy complicado que un elector se traslade por la distancia en el interior y necesitaba un colectivo una camioneta la moto vino a cambiar un poco el esquema tradicional de transporte a cortar el cordón umbilical del transporte como viste en la primera mitad del programa estuvo Nicanor Duarte Frutos hizo farragosa búsqueda de votos en la cual está inmerso hace más de un mes primero para ver si era senador activo y ahora para ver si lo dejan ser director de Yacyretá Pachequerida tiene alguna posición con respecto a estos últimos votos del acuerdo con respecto al acuerdo creo que no todavía supongo que se va a tratar en la mesa directiva del partido y bueno cuando la decisión va a ser institucional el tema de la una electrónica es solo para el sistema que ustedes presentan o si es que el sistema que ustedes presentan no se acepta igual la incorporación igual estaríamos por la incorporación mil ciudades benítez te agradecemos muchísimo esta participación para comprender mejor esta propuesta que plantea ahora Patria Querida al Congreso veremos como le va sabemos que hay resistencia de los partidos tradicionales así que les agradecemos muchísimo una noche más de primera mano Andrés Alfredo muchísimas gracias y el próximo miércoles ya nos reencontramos con Carlos Váez a la cabeza buenas noches de primera mano fue presentado por Tigo Cabal lo sabes desde siempre cuando pasas tu cabal pasan cosas buenas cooperativa Capiatá al servicio de la comunidad ¿no? si Gracias por ver el video.